Zapado Gómez, va Ceballos, le pegó Ceballos, ¡golazo! ¡Gol! ¡De Olimpia, Olimpia, Olimpia! Ceballos y un señor gol, nada que hacer Gómez, con categoría le pegó Ceballos Olimpia no quiere perder pisada al título del clausura Ceballos lo hizo, dejó a Derrick Gómez sin chances por Ceballos Olimpia comienza a bajar la victoria, llegará independiente el 0 Impresionante el tiro libre de Ceballos Él había quedado con las ganas en el anterior donde la barrera le había desviado el tiro Pero en este caso no hubo forma, estaba más lejos La pelota pasa ligeramente por encima de la barrera y se mete en un ángulo No hay responsabilidad en ninguna clase de Derrick Gómez Fíjense donde entró ese balón, el segundo gol de Olimpia Posiblemente el de la tranquilidad y el de los tres puntos atesorados Gracias a esta gran...